¡Suscríbete! Las ganas te van a apañar Lo, 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 lo 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 Lo, 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 lo Si es Juan que se va de cazar, yo cazo con campanao en el INE Me suben los impuestos, solo quedan los de la urgen Gastaron tu dinero, pa' pagarse las putas O tener sus amigos, y no se puede protestar No, 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 no Y no se puede protestar Y no se puede protestar No, 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 no Gracias.